El sueño del destino no es un sueño en el mundo Dejaste de sentir y te puse por atrás Vos se lo ganas, vos se lo perdes Me pago en la rueda, no me dejas conmigo Me puse, me puse, me puse Me puse, me puse, me puse, me puse Me puse, me puse, me puse Me puse, me puse, me puse Ya no veo los discursos de mi envuelto siempre más Ya no veo la justicia y de promesa la mitad Sobre veo los rituales que me pagan mi destino Me puse a un abrazo y brindar con un amigo Me puse, me puse, me puse, me puse Me puse, me puse, me puse Me puse, me puse, me puse Pero la justicia no es como comenzaste Es que me puse, me puse, me puse Me puse, me puse La forma más que no te dice Es que voy a mirar para atrás La que no tenía de crecer Resistir el plan La que no tenía de crecer Resistir el plan La que no tenía de crecer